y les vamos a interpretar unos temas, esperamos que les, que sean de sobrado con el gran mariachi Lagos Gracias por ver el video Que chulos ojos, los que tiene esa linda joven que estoy mirando Que miraditas, esas que me están matando, yo las voy a convencer Es tan bonitas, su hermosura me ha desnumbrado por sus encantos Es tan bonitas Yo le voy a hablar de amores, que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, de ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, de ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor Que chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Y no quiero amanecer Que chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Que cuerpo, que cuerpo, que cuerpo Que cuerpo, que cara, de ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cuerpo, que cara, de ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero estoy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Voy allá Te di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Y aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada Ay, 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 ay No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Y has de venir Te voy a estar esperando Más Gracias.